La alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado, está citada a declarar el próximo día 4 de julio en calidad de imputada por el juez que instruye el proceso en el que comisiones obreras del Ayuntamiento de Alpedrete denunciaba irregularidades en un proceso de contratación que podrían suponer un delito de prevaricación. Según informa en una nota de prensa el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alpedrete, desde hace tiempo el PP en el municipio en el que la alcaldesa ejerce cargo de presidenta considera el municipio como algo de su propiedad, una especie de coto privado en el que se puede hacer y deshacer a su antojo aplicando criterios caciquiles impropios del siglo XXI a juicio de Izquierda Unida. Para la alcaldesa, apoyada por su partido, el tener que seguir un proceso, en esta ocasión una contratación, siguiendo unas normas claramente marcadas por la ley, no deja de ser un incordio, una molestia. Un cargo público debe realizar su trabajo con honradez, imparcialidad y de acuerdo con la ley. Y la alcaldesa, Marisol Casado, no ha cumplido con estas condiciones. Estas prácticas han venido repitiéndose en contrataciones de trabajadores del Ayuntamiento, aún contando con informes desfavorables tanto desde la Secretaría como desde la Interventora Municipal. Y esta querella busca frenar estas prácticas irregulares. En su momento, en comisiones obreras, en el Ayuntamiento de Alpedrete, tuvieron que solicitar la ayuda de los vecinos para poder conseguir el dinero suficiente para poder llevar a cabo esta acción judicial. Así lo expresaban en rueda de prensa, donde matizaban también que los problemas entre la alcaldesa y algunos trabajadores ya venían de lejos. El clima en el Ayuntamiento de Alpedrete, en cuanto a representantes de los trabajadores y la corporación, es de poco diálogo. Entonces no ha habido oportunidad ni de comentarlo, tampoco ella ha querido comentarlo. Vamos, nosotros son hechos que hemos puesto en conocimiento la justicia y evidentemente es la justicia la que sentencie. Y en respuesta a su imputación por este presunto delito de prevaricación en la contratación temporal de personal municipal, la alcaldesa ha declarado que se trata de una denuncia presentada por comisiones obreras en relación con la contratación temporal de dos trabajadores, previamente seleccionados por el Servicio Regional de Empleo. Bueno, pues yo quiero dejar claro que desde que estoy de alcaldesa, las contrataciones que se han realizado siempre, siempre se han ajustado a la ley. Y en este caso concreto, la contratación tuvo un informe jurídico favorable y fue conforme a la ley, sin enriquecimiento, ni trato de favor, ni ninguna otra actuación irregular. Y desde luego estoy convencida del archivo inmediato de la causa tras mi declaración y por supuesto exigiré las oportunas responsabilidades penales y civiles a quienes se han creyado contra mí sin ningún fundamento.